Demasiada fila y uno diabético y depresión alta, no aguanto estar tantísimo aquí. ¿Qué le diría a usted a las autoridades? De ahí. Busquen alguna solución. Sí, tengan algo, ¿verdad? El aceite también. Bueno, y bastante preocupados por la hora y todo. Sí, sí, así es. Ya es muy tarde, ¿no? Y hay que reportar a la quimio el examen. ¿Es importante? Es importante, sí. ¿Pero están ayunas hoy? Sí. Uy, desde la pura mañana me vine. Como a las seis y media. ¿Y de dónde viene? No, yo vengo de cerquita, es que yo voy a acompañar a mi hija que viene de San Pedro. ¿Y no se esperaban jamás encontrar tanta gente? No, hoy jamás. Es que es demasiada la gente que vive aquí hoy. Demasiada gente, demasiada fila. Como muy lento está el proceso hoy del laboratorio. Escucho que está como molesta la gente. Sí, demasiado. Debería ser demasiado porque... Al menos ahí atrás de mí viene la muchacha que ya casi está desmayada y... Y de ahí nada, no se apuran. Yo no veo nada, ningún. Bueno, seis de la mañana. Yo soy de aquí, de San Isidro de General. El asunto está en que al ver gente... Yo pregunto, bueno, ¿solo de San Isidro vienen? No, vienen de diferentes cantones y de diferentes distritos. Vine a cambiar la cita para mañana porque yo soy de San Isidro. Y me dijeron que no. Entonces ya tenemos... Creo, seis y seis, doce, once horas, diez horas de estar acá. Y hay gente que, bueno, vienen... Estamos en ayunas. Y al estar en ayunas, ya hay un colapso. Alguien se desmayó por ahí. Esto tiene que desconcentrarse. Llevar laboratorios a los diferentes distritos o cantones para que no haya este colapso aquí en este hospital. La molestia fue común. Largas filas se esperaron en ayunas hasta por seis horas o más para ser atendidos. La directora del laboratorio, Lilian Barquero, dijo que esta semana la atención incrementó por... Los atrasos, me imagino, el análisis que hemos hecho es porque tienen que estar revisando el sistema, ya que la orden patronal se está eliminando. Eso conlleva un gran atraso. Luego, otra situación es que es innegable que hay una gran demanda de usuarios. Que el área de salud da montones de citas. Que nosotros también tenemos que dar una gran cantidad de citas. Bueno, otra situación es que estamos post-Semana Santa. En Semana Santa no se dieron citas, entonces ahora toda la gente necesita sus examencitos, entonces vienen a realizarse sus exámenes. Me imagino que el área de salud dio más citas de las debidas. Hasta las 11 de la mañana la atención era de unos 700 pacientes. Se debe hacer un análisis, porque el área de salud está dando demasiadas citas. Todos los pacientes vienen con su cita y nosotros qué tenemos que hacer es atenderlos. Eso es básicamente. ¿Hasta la hora que sea se quedan ustedes acá? Exactamente, hasta la hora que sea. 11, 11 y media. Pero ya el examen en un paciente de tantas horas de ayuno, hay que considerarlo. Imagínense, ¿verdad? Tantas horas de ayuno, el examen no va a ser de la calidad, no va a ser lo satisfactorio que sería en otro escenario. El trabajo aquí es duro. Pero también nosotros nos vemos agobiados de la cantidad de trabajo, porque son las 12 y no se ha iniciado. O sea, iniciamos una primera parte, pero estamos iniciando con el resto de las personas. Entonces a nosotros nos dan las 4 de la tarde, todavía con los exámenes ahí sin revisar. Una de las necesidades es descongestionar el hospital Escalante Pradilla, por lo que consideran que se tiene que pensar en un proyecto de un laboratorio que atienda a las áreas de salud de Pérez Celedón.